...gandilo que el perfil amor, porque siempre he dicho que la riqueza sin amor te hace aval. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La fama sin amor te hace arrogante. El poder sin amor te hace precotente. Pero la vida sin amor te hace marcado y aburrido. Por eso opinan de todo lo que vayan a pedir, salud, riqueza, felicidad y amor. Me dice que nada, ¿verdad? ¿Qué quieres utilizar la historia del político? Es una historia que no me gusta contarla. ¿Por qué razón? Ay, era de razón. Se ven en el toque. No me gusta contarla porque es una historia que se pueda ingerir muchos sentimientos, si no me gusta. Yo sé que tengo muchos amigos políticos. Pero si hay algún político aquí esta noche, no quiero que se sientan un libro. No lo estoy haciendo por ustedes, sino para el placer a mi amigo Canalta. Y el bacano, que está desde temprano luchándonos y no cuenta la historia del político, me acuerdo. Y yo para evitar que se vaya antes de que termine, a menos que no sea para prepararnos la cena, pues prefiero contarle la historia. Un político fue atropellado por un camión. El hombre murió. Llegó al cielo. Pero cuando llega al cielo, hay un problema. San Pedro muy preocupado dice, el problema es acá. Esto no es tan usual. Un político llega al cielo, le debe estar yendo a los políticos. Pues resulta que cuando San Pedro está muy preocupado, dice, ¿qué hago con este hombre? ¿Cómo no sé qué hacer? Esto no es muy común. Hay un político llegar al cielo. Dice, bueno, lo voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a mandar a pasar un día en el infierno y otro día en el baile. ¿Y qué le diga? ¿Dónde quedas? San Pedro monta, rompe un ascensor. El ascensor baja, baja, baja y baja. Pues llega al infierno. Cuando llega al infierno, se encuentra con sus amigos, elegantemente vestidos. Un hermoso campo de golf, una cena con caviar. El diablo lo ponía bien haciendo chistes con sus compañeros y comenzaban a remembrar cómo se habían enriquecido a los días del pueblo. Pues el hombre, el tiempo se le fue tan rápido que las 24 horas pasaron y ¿cuántas serían? Cuando San Pedro toque el timbre que lo manda a buscar, ya es por abrir para el infaricio. El hombre se monta en el ascensor, sube, 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 cuando llega al paraíso, comienza a cumplir sus 24 horas. Él la pasa de nube en nube, tocando el arpa, cantando villancito, porque va a dejar el poder a que el hombre lo mataron. Pues resulta que cuando se cumplan las 24 horas en el paraíso, San Pedro lo manda a buscar a su despacho. Dice, mira, ya pasaste 24 horas en el infierno, pasaste 24 horas en el paraíso, entonces tú vas a decir, con telas, dice, mire, San Pedro, le voy a ser sincero, el paraíso es muy bonito, la va a ser muy chévere, muy bien, pero me sentí mejor en el infierno. Bueno, pues San Pedro lo monta en el ascensor, el hombre baja, baja y baja, cuando llega al infierno se encuentra con un terreno desierto, sus amigos envueltos en cargos, recorriendo basura, las chicas hermosas que estaban ahí a la hora de, el diablo, o él por allá, el hombre se le acerca y le dice al diablo, pero venga acá, ¿qué pasó aquí? Si ayer todo estaba muy bonito, antes de ayer estaba todo muy bonito, veo que mis compañeros y mis amigos estaban muy bien vestidos, y oye, ¿qué es lo que ha pasado? y el diablo es un cliente que pone la mano en el hombre, dice, bueno, hermano, lo que pasa es que antes de aquí estábamos en campaña y yo, usted lo tocó en vosotros. El mago es mucho público, señoras. Pero también quiero compartir la historia de todo bravo. Y estoy contando estas historias porque son las historias que más me piden en las actividades. La historia de todo bravo, ustedes saben que hace poco teníamos una sequía muy fuera de este país. A este hombre lo nombraron como ministro de medio ambiente y recursos naturales y mandaron hacer una exposición a la sierra comenzando por San José de las Marcas. Cuando el hombre llega a Zaboma se encuentra con un vecino que está lavando la tierra. cuando él te lo ve y le dice para mí no, mi nombre es Juliano de Tal, vengo del ministerio de medio ambiente de pozos naturales, voy a hacer una inspección a saber cómo están los pozos naturales aquí en la zona. El ministro me dice carne y usted de aquí me acredita para entrar donde me dé la carne cuando yo quiera. El viejito después de ese rabato usa señal ¿está bien? El hombre cruzado del palzal cuando tiene como 40 minutos de aquel lado el viejito escucha unos gritos auxilio 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 y el viejito levanta la cabeza ve que ese nombre que viene corriendo con los talones le están dando la cabeza auxilio y cuando vaya atrás y todo lo que viene es todo velocidad y el viejito le gocea ¡el carnet! ¡el saco del carnet! Y ese carnet es que estoy ahorita para que nunca no se trabaja que no te quieres ¡muchas!